Quiero decir que ellos tienen el discurso cara a la galería, cara a vamos a incendiar las cosas, pero después se vacunan a escondidas. Hemos visto a Donald Trump que se vacunó a escondidas y después lo dijo en un congreso de sus propios simpatizantes y lo abuchearon. Me parece curioso, esa cosa de cara a la galería te voy a decir que no te vacunes porque es un complot, pero después yo soy el primero en vacunarme porque claro, no nos vamos a arriesgar. También que a veces no sé cómo nos pueden engañar tanto. Efectivamente, de hecho, vamos a ver, ¿tú crees de verdad que Trump o Abascal o Gerd Wilders no creen en el cambio climático? Claro que sí, lo tienen clarísimo. Saben perfectamente cuáles son los grandes problemas de la humanidad y saben que ponerle solución atentan contra sus privilegios, porque mientras te están engañando, se están llevando su dinero a paraísos fiscales porque el agua va subiendo, ¿vale? Y hasta que le llegue al cuello ellos quieren estar en la parte de arriba. Quiere decir, hasta los economistas más ultraliberales saben que este sistema, bueno, tiene los días contados. Entonces su estrategia es azufar a la extrema derecha con su negacionismo. Bueno, también creo que tienen como una perspectiva de futuro que no es colectivo. Es decir, yo creo que las políticas que se hacen actualmente de centro izquierda, si le ponemos también el centro, son políticas que van muy enfocadas a que de cara a las futuras generaciones tengan pues un estado del bienestar, etcétera. En cambio, las políticas de derecha, para mí, siendo también un resumen muy vago, ¿no? Pero tienen también políticas como que son muy del pasado y muy mirando hacia el pasado y no tanto al futuro y a lo que es la evolución. El tema del futuro no les importa demasiado porque, como ha dicho Adrián, eso supondría quitar privilegios a las élites. Porque no olvidemos que la extrema derecha, lo que está aquí, también es para mantener el privilegio de ciertos grupos sociales y que esos privilegios no decaigan. Entonces, todas estas cosas de tener que invertir en el futuro, ¿no? En ecología, en derechos, ¿no? La famosa agenda 2030, ¿no? Que se habla tanto. Claro, todo esto es muy costoso y toca directamente los privilegios y el bolsillo de ciertas élites sociales. Efectivamente. Y de hecho, vamos a mencionar muy brevemente algunas de las teorías de las conspiraciones que se están manejando ahora, ¿vale? Por empezar, por algún lado. Tomamos, por ejemplo, la teoría del gran reemplazo, que es básicamente que la población migrante va a sustituir a la población autótoma europea o el plan Calergi, que es parecida. Que lo que dice es que hay un plan oculto en el cual una supuesta élite progresista o globalista busca fomentar la migración para conseguir una raza más sumisa. Toda la teoría sobre el nuevo orden mundial, que también argumenta que hay una especie de gobierno en la sombra, comunista, por supuesto, que es una teoría que viene de bastante lejos. Casualmente, todas estas teorías, además, aparte de que tienen el componente negacionista, digamos que tienen un componente alemán, ¿no, Adrián? Un componente alemán, un componente nazi. Pero todas las teorías, esto lo dije yo en un artículo, tienen una cosa en común. Siempre señalan a personas o a grupos y no al sistema. Si te fijas en la extrema derecha, con estas teorías, siempre la culpa es de los inmigrantes, de la izquierda, del comunismo, de un grupo en la sombra que nadie sabe quién es, pero nunca es del sistema, nunca, incluso aunque identifiquen los mismos problemas que hay de izquierdas, siempre van a señalar a otro lado. Y otro de los componentes que tenemos aquí es el negacionismo, ¿no? Que tiene toda la actitud de la conspiración y que la extrema derecha, es decir, en una entrevista que tuve con David Saavedra, el de Memorias de un ex-nazi, cada vez que yo le hablo de negacionismo y extrema derecha, me dice, pero si es lo mismo. O sea, la extrema derecha no puede vivir sin negacionismo. El plan Kalergi directamente es una teoría prácticamente nazi, ¿no? Que viene de hace 100 y 500 años y que, claro, ya se utilizaba los protocolos de los sabios de Sion y todas estas cosas. Y el gran reemplazo, lo lamentable, es que es una teoría en la que, si no me equivoco, en una encuesta, el 40% de los franceses creían en efecto en ella, ¿no? En que era un reemplazo provocional promovido por las élites, ¿no? Y esto no se puede no entender sin lo que es el nuevo orden mundial, ¿no? Como has dicho, Adrián, un malvado orden que hay un gobierno comunista y progresista, que con empresas domina el mundo y tú, pero es que no tiene sentido. Que la gente rica queda y hacen cosas juntos, que se lleva pasando 100 años. La gente rica y comunista. Yo pongo un ejemplo muy claro. En el caso de Venezuela está claro que para la oposición política hay un rival político muy claro, ¿no? Que es, pues en su momento era Chávez, no, ahora es Maduro. Eso está muy claro. Pues bueno, todos los partidos de derechas no saben ponerse de acuerdo para ver quién va a ser el líder y están todo el rato pegándose entre ellos por ser ellos los líderes del movimiento opositor. En un caso en que hay un enemigo tan claro y que tus políticas están igual, estás todo el rato a tortas. Entonces lo que dice esta gente de que hay un gobierno mundial que conjuga a los élites, los intereses de Rusia y los intereses de Oriente Medio y los intereses de Estados Unidos. Y encima es un gobierno inútiles, ¿no? Porque es que hace cuatro años, hace tres años teníamos a tres ultranacionalistas gobernando. En Rusia a Putin, en Estados Unidos a Trump y en China a Xi Jinping, dices. Es que aparte de nuevo orden mundial y secreto, sois inútiles. Ese gran orden mundial, ese gran plan secreto del que me entraba en YouTube, ¿sabes? Que es una cosa... Tú, Carla, ¿habías escuchado alguna de estas teorías o te suenan de algo? Yo no sabía que esto tenía un nombre, pero aparte los nombres me parecen como muy fantasiosos. Pero realmente cuando te escuchaba, mientras hablabas de esas teorías, me estaba asustando de decir, ¿son teorías o son realidad? Porque una teoría es algo que es teórico, que es un marco teórico tal, que se estudia, pero esto es que es la realidad y eso me asusta demasiado. Carla, ha caído la batalla. Bueno, vamos a confiar en que no tarde mucho en reconectarse. Yo creo que lo que quería decir, y se toco un poco la respuesta, ¿cómo la gente cree en estas teorías y cómo consiguen hacernos dudar? Pues mirad, esto se basa en un principio muy sencillo y muy eficiente, que es que si una persona dice A o un grupo, todos expertos médicos, los gabinetes médicos, organizaciones médicas, las empresas médicas, los gobiernos con organizaciones dependientes e independientes que vigilan eso, y un grupo dice que no, que eso no es así, el cerebro humano nosotros tendemos a creer a ninguna de las dos partes. Es decir, le daremos más valor a una de las dos, pero decimos, seguro que los dos no le están diciendo la verdad. Y ese es un poco el problema, ¿no? Es así como conseguimos que auténticos grupos, como Médicos por la Verdad, del que luego hablaremos, en los que prácticamente no hay médicos, consiguen ponerte entre las cuerdas a todos los médicos del mundo prácticamente, a todas las organizaciones médicas, a los organismos dependientes e independientes, que hablan bien sobre las vacunas, ¿no? Ya hemos recuperado a Carla. Carla, en verdad, nos está trolleando. Cuando va a hablar... Nos está trolleando. A ver... ¿Ahora se me ve o no? Sí, 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 se te ve, se te ve, se te ve. Yo también quiero participar de las teorías, considerando que estoy creando la mía. Exacto. El nuevo orden mundial lo estás saboteando. Sí, exactamente. No, decía eso, ¿no? Que más que teorías, son realidades, y que a veces como que la derecha y la extrema derecha tienen como una concepción de que las izquierdas somos unos tentáculos, a mí a veces me lo dicen, ¿no? Tú es que tienes una influencia no sé qué, y después pienso, ¿qué influencia tengo yo? O podemos tener, realmente las élites económicas, los poderes fácticos, el que mete el dinero en las cadenas convencionales, son la derecha. O sea, los grandes empresarios son conservadores. O sea, aquí no manda Pedro Sánchez, o sea, aquí manda la gente que tiene el dinero a golpe de talonario, y esa es la realidad. O sea, ojalá las izquierdas podamos influir más, pero no es así, porque la mitad de todo está comprado. Sí, sí, es que además las teorías que sostienen hace que haber el marxismo cultural, o el foro de Sao Paulo, que dices, como si aquí íbamos. Y señalan muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, el Hollywood progresista, como si tuviese un poder ahí inmenso, que no tiene ningún sentido. En realidad, todo esto viene de muy atrás. Es decir, ya en la Revolución Francesa, cuando surge la extrema derecha, ya se basa en emitir noticias falsas, con panfletos, sembrar el miedo con conspiraciones, para intentar que el feudalismo no finalizara. Y eso se ha ido reconvirtiendo, hasta que llegamos al nazismo, con la conspiración judía, lo de los protocolos de los sabios de Sion, que es un texto que no existe, acerca de una conspiración judía. Hoy en día escucharéis mucho hablar de que el globalismo, el nuevo orden mundial, todos estos tipos que dice la ultraderecha, proceden de todas estas teorías antisemitas, que Adolf Hitler contribuyó de alguna manera a emitir. Luego Frango, con el tema de la conspiración judeo-marxista, masónica, internacional, otro que tal. Es decir, porque muchas veces dicen, no, es que la izquierda también utiliza conspiraciones, también se apoya en teorías negacionistas con estas historias. Y yo siempre digo, es verdad que en principio las conspiraciones no tienen por qué estar de un bando de otro. Pero es verdad que la extrema derecha no puede existir sin negar la realidad. La extrema derecha no puede existir sin apoyarse en conspiraciones. Pero la izquierda sí. ¿Por qué? Porque la izquierda señala siempre al sistema. La izquierda crítica se basa en el materialismo de Marx. Señala las estructuras. El capitalismo, el capital, el no sé qué. Y ahí no hay conspiración que valga. Sin embargo, la extrema derecha siempre señala personas. El comunismo, los inmigrantes... Claro, ahí te lo tienes que inventar todo porque los datos no van en consonancia con esto. Claro, de hecho a mí me hizo mucha gracia una diputada de Vox que le dijo a la izquierda esos informes que tanto le gustan a la izquierda, como un plan de los informes y los datos, eso es una tontería. Además, sobre lo que has dicho, es que la mayoría de teorías de la extrema derecha, de la teoría de la conspiración, es que tienen un montón de elementos de extrema derecha dentro. Claro, no.